Yo estoy en desacuerdo con esa convocatoria de constituyente por fuera del marco constitucional. En el 91 se pudo hacer por un decreto de excepción, porque la constitución de los 86 no traía la figura de la asamblea constituyente, porque además tenía unos techos más amplios, todo lo que se pudiera hacer para proteger a la ciudadanía, se podría hacer los decretos de estado exípico, todo lo que se pudiera hacer desarrollo de los derechos de agentes que es la protección de la ciudadanía, la institución de la crueldad. Y entonces todo eso facilitó que por un decreto de estado exípico se pudiera convocar a una constituyente, pero además había habido una votación de más del 90% de los votantes pidiéndola. Hoy la situación es ígare, porque la constitución del 91 vigente tiene la figura de la constituyente y está bien reglamentada. Me parece que sería un atropejo pretender convocar una constituyente por fuera de esa figura. Y el pueblo colombiano no lo puede permitir. Los guardianes de la constitución que están en las fuerzas armadas, en el pueblo y en la justicia, no pueden permitir esa violación de la constituyente. Pero voy a agregar algo que no he dicho a lo largo de este debate. La constitución del 90 no te refirió nada. Los hermanos nos van a dar ahora por vías inconstitucionales a un texto constitucional neocomunista, de BDN, forzado por las armas y por la estimulación callejera del neomarxismo, del fachocomunismo. Eso no se puede, queridos amigos santandereanos.